Asuntos, el presidente de la república hoy dio a conocer en su conferencia de prensa mañanera que quizá el avión ya empezó a hablar de dinero, poco a poco como le digo en esta telenovela y con la genialidad que tiene, independientemente que no nos guste las cosas que dice, pero con esta genialidad que tiene para tenernos como tontos en los temas intrascendentes, pues ya dijo que a lo mejor el precio del avión, que son estos 130 millones de dólares, se puede dividir entre 100 ganadores, o sea, tocaría como a 1.3 millones de dólares más o menos por persona, si Pitágoras no miente, y pues bueno, sería una cantidad interesante, pero entonces ya echó para abajo el negocio del señor Rodrigo Pacheco y de un servidor que íbamos, ya teníamos planeado todo nuestro plan de negocios para el avión presidencial. Bueno, entre que son peras y son marzanas, le vamos a informar, también, mire, creo que debemos de poner mucha atención en lo que está sucediendo ahí en la UNAM, el rector Enrique Graue dio una especie de cinco puntos para tratar de palear lo que está sucediendo en materia de violencia de género y abuso sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México y todas sus sedes, y de esto vamos a estar platicando, y también de cómo el presidente de la República, de la misma forma ha suscrito que no está de acuerdo con lo que está sucediendo ahí, que no puede ser que se imponga la voluntad de una minoría embosada, ha sido también tema el asunto de los puentes largos, yo si le digo a mí mi punto de vista, el año pasado, en 2019, en tres puentes largos, la derrama económica fue de cerca de 8, no, de 10 mil 800 millones de pesos, 10 mil 842 millones de pesos, para ser exactos según lo que dice la Secretaría de Turismo, en tres fines de semana largos, o sea, es una cantidad bastante importante, que por supuesto el turismo interno lo necesita, ya no estamos hablando nada más de los hoteleros y los restauranteros, sino de todos los prestadores de servicio, desde los taxistas, los taxis del aeropuerto, a veces los maleteros, también la gente en los hoteles, los meseros, los garroteros, la gente que tiene un restaurancito chiquito, la gente que tiene un restaurante en la playa, por ejemplo, o sea, realmente el impacto podría ser muy importante, según la propia Secretaría de Turismo también, en este fin de semana que acaba de pasar, con motivo del 103 aniversario de la promulgación de la Constitución General de la República, la derrama fue de casi 4 mil 800 millones de pesos, o sea, el año pasado hablamos de que fue cerca del 9% de la derrama en materia turística anual del sector turístico, o sea, es una parte muy importante, y creo que lo que tenemos que hacer es tener ideas diversas, hoy por ejemplo mi colaboradora Marlene Stahl me decía, oye, ¿y por qué no se hace obligatoriamente una especie de festival en donde los niños tengan que actuar como quienes están celebrando, por ejemplo, que tengan que hacer una representación de cómo se aprobó la Constitución, cómo se promulgó, quiénes eran los personajes importantes en ese entonces, los constituyentes, Venustiano Carranza, si vamos al natalicio de Benito Juárez, que hagan todo un festival también, que tiene que ver y coincide con el inicio de la primavera, y que se hable de Benito Juárez, etc., lo cual me parece una buena idea, si quieren algo más duro, bueno, pues que se haga un examen, y que no conteste bien el examen, pues no tenga derecho a irse de puente, de puente largo, creo que tiene razón el presidente en ese sentido, o sea, sí, las fechas ya para nosotros son nada más puentes, somos bastante baquetones, eso también lo tenemos que reconocer, pero por el otro lado, pues bueno, no podemos por una buena causa, pues ahogar a una industria que apenas se está recuperando, y que además de todo, se ha convertido en la segunda generadora de divisas en nuestro país, bueno, eso lo digo yo, Francisco.